En medio de un conflicto que se extiende ya por seis décadas, está la familia cubana que enfrenta, por un lado, las carencias provocadas por las políticas de asfixia desde fuera, y por otro, los intentos internos de sortear los ataques externos con planes económicos de mayor o menor efectividad. Recientemente con la pandemia de la COVID-19, Cuba hubiera podido enfrentar mejor esta pandemia de no ser por las medidas restrictivas del bloqueo de Estados Unidos. Creo que lo hacen por ayuda de ellos mismos, por tratar de ahogar el gobierno cubano, pero lo que no saben es que también están ahogando la familia cubana. Si me preguntas a mí, la verdad es que creo que no, que el bloqueo no ha ido de la población cubana. Cada año en la misma sala de la ONU, donde el mundo respalda el reclamo de Cuba frente al bloqueo, representantes estadounidenses afirman que Washington apoya al pueblo cubano. Estados Unidos continuará respaldando al pueblo cubano, hasta que sus derechos y libertades sean restaurados. No retrocederemos. Estados Unidos está con el pueblo cubano y pretende apoyar su búsqueda de libertad, prosperidad y el futuro con más dignidad. Yo digo que deberían quitar el bloqueo para que pueda ver si funciona o no funciona el sistema de gobierno de Cuba. Podrían de quitar el bloqueo si Cuba es capaz de que la economía lleve un ascenso sin estar bloqueado, sin estar oprimido por una fuerza imperial. Se le debería dar la oportunidad a Cuba de demostrarse a sí misma y por supuesto al mundo entero de que es capaz o no de desarrollarse, de alcanzar un desarrollo pleno en total soberanía. La crisis por la COVID-19 no representó un motivo humano suficiente para que Estados Unidos mitigara el bloqueo, ni siquiera en los peores momentos de la pandemia. El gobierno de Biden mantiene intactas las más de 240 medidas implementadas por la administración anterior. Las sanciones a empresas como Fincimex, encargadas de tramitar las remesas a Cuba, el cierre de operaciones de Western Union, la necesidad de viajar a terceros países para realizar trámites migratorios, por el cierre injustificado de la embajada en La Habana, entre otras medidas que buscan estrangular la economía nacional. A pesar de esto, Cuba avanza. Así lo aseguró el presidente cubano en una reciente comparecencia televisiva. Destacamos una vez más que todo lo que hemos enfrentado ha tenido como un elemento adicional de mucho rigor la cruel, la criminal política del imperialismo yanqui contra Cuba, que trató de aprovechar este momento donde también existieron incertidumbres para apretar todas las tuercas, a las tuercas del bloqueo, para difamar, para calumniar. Nos han querido presentar como un estado fallido, un gobierno que no podía junto a su pueblo sobrepasar esta situación. Pero como decía José Martí, no hay prueba que taje una nube de ideas. Y precisamente defendiendo esas ideas es que nuestro pueblo se ha venido sobreponiendo y se abren luces, se abren esperanzas, se abren caminos para continuar adelante. Nadie ignora la necesidad de continuar los cambios a lo interno, perfeccionar procesos y ordenar la economía doméstica, teniendo en cuenta la variable constante del bloqueo. Pero eso es tarea que solo corresponde a cubanos resolver sin injerencias ni obstáculos al desarrollo. Yo creo que los problemas de los cubanos los debemos resolver nosotros los cubanos sobre la base del respeto, del entendimiento, del diálogo, de la paz. Gracias a mi trabajo puedo ser testigo de cómo la población se ve afectada con esta demora de los envíos con procedencia de Estados Unidos. Ambos lados del estrecho de la Florida hay familias cubanas afectadas con una política que alimenta el odio, divide, aísla. Mientras se tensa la cuerda, la familia cubana padece los efectos del bloqueo, el mismo bloqueo que el gobierno estadounidense asegura sostener para apoyar a nuestro pueblo. Junior Smith Rodríguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.